Yo te prefiero Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Tus ropa Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Agarrándote Sé que te excita pensar Agarrándote ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder No gastes fuerzas para comprender Solo así Yo te veré Solo así A través de mi persiana americana No gastes fuerzas para comprender No gastes fuerzas para comprender No gastes fuerzas para comprender